¿Cómo se puede verificar si hay un incumplimiento del Estado de Honduras que estuvo contractualmente y que si se llegase a que no ha podido trasladar o transferir los recursos que habían negociado tanto en el contrato como en algunas pláticas que se dice que tuvo el gerente anterior, pues al final se podría el Estado ir perdiendo alrededor de 10 millones de dólares mensuales que eso lo mencionó el gerente de ALH que no se le hacía frente a este pago y habría que ver que hablan de un año y medio, es decir, 18 meses que no se le ha transferido este dinero. Entonces, si en el proceso de conciliación se demuestra que el Estado no ha cumplido, pues se le tiene que hacer la transferencia directa a la EH. Sobre estos contratos, ¿todos se tiran la pelota? ¿De quién es la responsabilidad? ¿El gobierno, las empresas? Al final el pueblo hondureño es el que paga la cuenta. Bueno, lastimosamente todas las alianzas público-privadas han tenido esa deficiencia desde el diseño del proyecto, es decir, cuando uno ve, por ejemplo, la cancelación del centro turístico, del corredor turístico que la empresa Atlantic demandó al Estado, ya está la demanda, pues uno, y así un sinnúmero de alianzas público-privadas, se ve que la formulación de los proyectos, y es más, se canceló la misma coalianza por toda la deficiencia que tenía o que había demostrado, y el problema es que los platos rotos los paga la población a través de sus impuestos, las demandas del Estado, las pérdidas que tienen que ver con estos proyectos, o los mismos contratos amañados de que existe prácticamente un pago que le tiene que hacer el Estado, a veces con unas fórmulas ilusorias, que como lo tiene, por ejemplo, COVID, que si no llega a cierto tránsito de vehículos, es el Estado que le tiene que poner igual a EH, que si no se llega a cierto margen de recuperación, es el Estado que le tiene que pagar al centro cívico, por ejemplo, también, pero estos contratos han sido diseñados de que no son alianzas público-privadas, sino privado-privado, ganar-ganar para el privado, y en lo público perder-perder. Esta empresa, la EH, establece una demanda contra la ENE, sin embargo, ella no cumplió con los objetivos, porque había un plan para rescatar la ENE, y se contrató esta empresa con ese propósito. Bueno, aquí lastimosamente es la institucionalidad de la supervisión, fiscalización y control de las alianzas público-privadas, y de otra empresa privada, que es la que le tocaba supervisar, o le toca supervisar, en este caso Manitoba, que está ligada al contrato de la EH, como he mencionado, la supervisión, y la misma superintendencia de alianzas público-privadas, la SAP, que ni siquiera pudo dar contundentemente un informe, si realmente la EH está reduciendo las pérdidas técnicas y no técnicas, entonces aquí es una falta de las instituciones que les toca fiscalizar los contratos de alianza público-privada cuando ya están en marcha, entonces, como es un Estado deficiente, cualquiera entonces se agarra de una fórmula, de un contrato, y termina demandando al Estado, como lo está haciendo actualmente la EH. ¿Estas empresas están obligadas a rendir cuentas, a rendir informes? Claro que sí, porque son parte de la administración pública, solo que su mecanismo es a través de alianza público-privada. Todas las normativas de transparencia, rendición de cuentas, están dentro de los contratos, solo que la institucionalidad es la que no los hace cumplir esas normativas. ¿Se puede reiterar de cuánto sería la pérdida, el total, la repercusión de esta demanda? Bueno, el gerente de la EH habla de que no se le ha hecho el pago durante 18 meses, es decir, un año y medio de alrededor de 10.5 millones de dólares, entonces eso significa alrededor de 180 millones de dólares, que significan alrededor de 4.000 millones de lempiras.